... Desde hace ya ocho años el Club de Golf celebra un torneo... ...que inicia el circuito de competiciones... ...y que tiene carácter benéfico... ...en esta ocasión se ha destinado a la Asociación... ...de Familiares con Personas con Enfermedad Mental... ...Luz de la Mancha. El Hidalgo Club de Golf celebraba el pasado fin de semana... ...en su octavo torneo benéfico... ...que en esta ocasión ha sido a beneficio... ...de la Asociación de Familiares de Personas... ...con Enfermedad Mental Luz de la Mancha... ...concretamente para un proyecto solidario... ...de creación de un aula ecológica... ...para formación de sus asociados. El Club Hidalgo tiene una serie de señales de identificación... ...una de ellas es el que es un club abierto... ...es un club que acepta cualquier gente... ...de cualquier tipo de persona, de cualquier identidad... ...de cualquier cosa, siempre que sean buenas personas... ...y tengan ganas de divertirse... ...y la segunda característica es que somos siempre solidarios... ...todos los años tenemos uno o dos torneos solidarios... ...ahora hemos hecho este en función de este proyecto... ...que es muy interesante para nosotros... ...y dentro de un par de meses vamos a tener un torneo solidario... ...para la lucha de la mujer contra el cáncer. Para la creación del aula el Ayuntamiento ha cedido... ...los terrenos ubicados en Viveros Abedul... ...así lo explicaba el concejal de deportes Javier Ortega... ...que quiso destacar la alta participación en este torneo... ...que además de promover el deporte... ...cuenta con un importante componente solidario y social. Cabe destacar siempre la alta participación... ...en este tipo de torneos y sobre todo el fin de esa participación... ...como puede ser solidario este año... ...es para la Asociación Luz de la Mancha... ...para hacer este proyecto en Viveros Abedul... ...donde crear ese centro de formación y centro de jardinería... ...para que sus asociados puedan tener talleres... ...de este tipo de jardinería, horticultura, etcétera... ...que puedan utilizar ellos. Casi un centenar de personas han participado en este torneo... ...organizado en tres salidas por las limitaciones del campo... ...que sólo admite 36 jugadores al mismo tiempo. En esta octava edición han participado jugadores de todas las edades... ...ya que el golf es un deporte que cuenta cada vez... ...con más adeptos en nuestra localidad y su comarca... ...en buena parte gracias a la labor que desarrolla el Club El Hidalgo. Vamos intentando hacer dos cosas. Una, estas buenas instalaciones que dispone el Ayuntamiento de ellas aquí... ...estamos intentando sacarlas adelante y que se justifiquen... ...y al mismo tiempo estamos intentando desarrollar y promover este deporte... ...que creemos que tiene una serie de valores implícitos... ...que son buenos para el desarrollo de las personas... ...tanto para las personas pequeñas, porque les desarrolla una serie de valores... ...muy interesantes para la vida, como para las personas mayores... ...que tienen una serie de valores muy interesantes... ...para todo lo que es el tema de salud. El Hidalgo Club de Gol cuenta con 256 asociados de Alcázar... ...y otras poblaciones como Campo de Criptana, Herencia o El Toboso. Tras el torneo y como es habitual, se celebraba una cena benéfica... ...en el Hotel Chato Viñas Oro, cuya recaudación irá destinada... ...a la Asociación Luz de la Mancha.